Vamos a continuar con esta noticia que dice, ¿qué está pasando en Moncloa? Dice, el hermano de Sánchez y una diputada del PSOE protagonizan un escándalo sin precedentes. Después de que Sánchez llegara de nuevo a la Secretaría General del Partido Socialista, el presidente del Gobierno tenía dos motivos de celebración en su familia aquel junio. Azagra, el pseudónomo de David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, fue el décimo entre los 11 candidatos en enfrentarse a la entrevista para un puesto que pagan 13.576,22 euros, más 27.655 euros en complementos, ordenados alfabéticamente. Siete años después, este cargo ahora asciende a 55.000 euros y se le dio el título de jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz. El puesto fue obtenido por David Azagra, el hermano de Sánchez. Fue quien obtuvo la calificación más alta de manera extensa, 90 sobre 100 puntos, según un criterio que reconocía su valoración discrecional de la adecuación que podía estar presente en los candidatos, en función de una entrevista personal con ellos, según se registra en el acta del concurso. Solamente dos candidatos más lograron obtener 70 puntos. Señor Vera, vemos otra vez nepotismo puro y duro, porque claro, este señor es el candidato, el número 10 entre 11, hace la entrevista y le dan todos los puntos a él. Esto es otro vergoñazo. Bueno, van a decir que no tiene nada que ver, que el hombre se lo merece y tal, y da igual. Es que es uno sobre otro y se quedan tan tranquilos. Efectivamente, todo lo del hermano se ha investigado poco, porque este señor parece que tiene un puesto de relieve ahí en la Diputación de Badajoz, pero que luego está trabajando desde Portugal, desde la ciudad de Elbas. Y bueno, pues no sé, tiene un estatus privilegiado, porque no solamente es el puesto que ocupa, sino otras concesiones, cargos, ayudas, etcétera, que ha ido ganando y hay mucha sospecha de que bueno, todo esto en realidad lo está consiguiendo por ser quien es, ¿no? Y en fin, a ver, igual resulta que es injusto, porque el hombre es un músico de gran altura, es buenísimo, y estamos haciendo, pero es que cuando te llega un tema como el de su esposa, con todos los datos que estamos viendo, las informaciones y otros de su entorno, y además resulta que tiene el hermano, pues hombre, es lógico sospechar, porque ya son demasiadas coincidencias, ¿no?